En el nombre de los contrayentes, 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 el nombre de los contrayentes. El nombre de los contrayentes, 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 el nombre de los contrayentes. Palma Magalda acepta como esposa a Dominica Bezadega Yardo Valente. Sí, acepto. Dominica Bezadega Yardo Valente acepta como esposa a Principia Javier Palma Magalda. Sí, acepto. ¿Se toman su mando derecho, señora Presidenta? Declaro el nombre de la ley de la sociedad, quedan unidos en el quítimo matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que esto impone. El matrimonio es el único medio moral de fundar la familia, de sutidas imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la persona sola, sino en la actualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro al que las vierte y prueban su falta de tino y cordura en elección, ni mucho menos de obra, porque es villano y cobarde a buscar de la fuerza, deben profesarse un amor sublime. Basado en un entendimiento justo, cuya armonía queda al amparo de la igualdad, de derechos que nos brinda nuestra Carta Magna. Tendrán que cosechar ese sentimiento que los une en un matrimonio. Deberá haber cooperación, mutua, delicadeza y tiempo. Reconocerán que la realización individual enriquecerá y fortalecerá su unión. Se trae en cuenta que solamente un matrimonio sólido y fuerte se construye con sacrificio y trabajo. No habiendo más que arruinarlos aquí presente, deseamos para ustedes inmensa dicha y felicidad que hoy comienza. En nombre de la ley y la sociedad los declaro marido y mujer. Felicidades, el novio puede besar a la novia y puede pasar a felicitarlo. Gracias. Muy bien, miedo ahora. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.